¿Qué tal mis curiosos amigos? Bienvenidos a la curiosidad no mató al gata En este video les tengo un poco de noticias científicas del momento Y les voy a decir por qué estoy un poco enojado con una situación en particular que sucede en mi país México Bueno, tal vez no todos lo sepan Pero hace dos días, el 4 de febrero Una investigadora del IPN Logró crear o descubrir Una cura contra el VPH El virus del papiloma humano El cual es una enfermedad de transmisión sexual Que se caracteriza por sacar unas verrugas generalmente solo en mujeres Ya que la mayoría de los hombres no presenta síntomas Y pueden desechar el virus de manera natural En cambio, un gran porcentaje de mujeres no se puede curar de este virus Sin embargo, con este método La investigadora del Instituto Politécnico Nacional Ha conseguido curar exitosamente 29 casos de mujeres solo en el Estado de México Y cuando se hicieron las pruebas clínicas del tratamiento Se curaron un montón más en el Estado de Oaxaca El estudio para lograr esta hazaña en la medicina Fue realizado por la doctora Eva Ramón Gallegos Quien ha usado la terapia fotodinámica Para tratar el VPH En este caso, este método usa una asistencia fotosensibilizante Que se transforma en el cuerpo de las personas Después de algo así como 50 minutos Y se absorbe solo por las partes con estos problemas del VPH Que son prácticamente cancerígenos Y por medio de una luz Son detectados fácilmente por la fluorescencia Y con un láser especial son eliminadas esas partes Lo cual ha causado el éxito en este procedimiento Este procedimiento ya se ha utilizado antes En distintos tipos de cáncer en sus primeras etapas En células precancerígenas Entre otras cosas Les voy a platicar sobre el gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano El más grande en su tipo en el mundo Y si está aquí en México Detecta longitudes de onda Entre los .8 y los 4 milímetros de longitud El aparato fue construido entre los Estados Unidos y México Y es el aparato científico más grande de mi país De el país Y está construido a más de 4.600 metros de altura En Sierra Negra, Puebla Este telescopio busca explorar y analizar La creación y desarrollo de sistemas estelares Estrellas, agujeros negros y galaxias Alrededor de toda la historia del universo Que son 13.700 millones de años aproximadamente Además de investigar y estudiar los efectos Del microondas en el universo De hecho es de tan alta precisión Que sirve para medir el paralaje de estrellas Sí, como se los había comentado En uno de mis videos anteriores Que les voy a dejar aquí en una carta Lo pueden ver también si quieren Y finalmente el tiempo de mapeo De este telescopio es impresionantemente alto Tardó desde 2001 hasta el 2010 En construirse Además de todos los años de investigación Y proyección para construirlo Y entró en vigor el mismo 2010 Con unas pequeñas pruebas Bueno, pues los trabajadores de este telescopio Acaban de declarar paro laboral Esto debido a que el crimen organizado en la región Ha robado camionetas del equipo Además como dado levantones Que son prácticamente llevarse a las personas En sus camionetas Lo cual ha generado mucha inseguridad En los equipos de trabajo Y varias personas han decidido no ir a laboral Lo cual es sumamente triste Espero que las operaciones regresen a la normalidad En el telescopio Ya que estoy interesado en ir y grabar ahí un video Con los doctores y científicos Para ver como trabajan en el lugar Saliendo de esta triste noticia Mejor veamos algo sobre Elon Musk Sí, el creador de Tesla, SpaceX y The Boring Company Qué divertido crear una empresa que se llame La empresa aburrida Prácticamente este tipo es el Iron Man de la vida real Pues este interesante personaje Declaró el 31 de enero de este año 2019 Que los patentes de los motores eléctricos de Tesla Iban a estar abiertos para todos Sí, cualquiera los puede utilizar Tú los puedes utilizar Yo los podría utilizar Esto con el fin, según lo que dice De combatir el cambio climático Y la huella de carbono de la humanidad Y con esto salvar al mundo Entonces, tal vez en vez de ver a Elon Musk así Lo veríamos así O tal vez así No sé Yo digo que así, ¿verdad? Musk mencionó en su página de Tesla Que voy a dejar el link ahí abajo Que era imposible que Tesla por sí solo Cubriera toda la demanda de autos Ya que, según lo que dice la página Los autos eléctricos solo representan en el mundo El 1% Así es, el 1% Entonces por esto ha liberado las patentes Con la esperanza de que alguna otra empresa Las tome y las use Para que haya más carros eléctricos Más baratos y accesibles para todas las personas Y que esta huella de carbono se reduzca muchísimo No completamente, pero sí muchísimo Musk en esta página que publicó en Tesla Nos dice de cómo él inició a hacer las patentes De las cosas que él creaba Pero que no le ve sentido ahora Ya que solo genera competencia Y retrasen los avances de la humanidad Definitivamente que nuestro Elon Iron Man Musk Se la ha jugado aquí Porque ha puesto en juego Pues su empresa Al final de cuentas Al abrir el mercado para otras personas Se lo pueden comer totalmente Pero también Se ha ganado el respeto de todas las personas Al hacer ese acto que parece tan noble Aunque no estemos seguros De qué hay en el trasfondo de esto Bueno amigos Si el video les gustó Ya saben, denle like Dejen algo en la caja de comentarios De qué videos quieren que haga en el futuro Suscríbanse y denle click a la campanita Para seguir viendo más contenido cada semana Y bueno Las personas que les mandaré saludos En esta ocasión serán Luis Manuel Moncada de México La página de Cúmulo Científico de Instagram Un saludo Y son de México por cierto Alfonso Martínez también de México ¿Qué tal? A Elson González también de México A Dalia de Perú A Jonathan Ontiveros de Argentina A Antonio de Jesús Arias de México también A Sigrid desde Chile A Antoñico de España A Javichu también de España A Oscar también de España Que por cierto es dueño de la página de física y ciencia de Instagram Y a mi tía la más bella Un saludo a todos Nos vemos Y no olviden ver el próximo video La próxima semana Hasta la próxima My friends Yo